Operaciones con monomios. ¿Qué monomios semejantes hay ahí? ¿Sabe usted cuándo un monomio es semejante a otro? Dos monomios. ¿Son semejantes? ¿Cuándo tienen la misma parte literal? ¿Sabe usted lo que es la parte literal del monomio? No. ¿Sabe usted algo? Sí. ¿Qué? Que la mano es un parque. Con eso es más que suficiente para esto. Un monomio tiene dos partes. El coeficiente y la parte literal. La parte literal, litera, viene de letra. O mejor, letra viene de litera. Y el coeficiente es el número que está delante incluido el signo. ¿Qué monomios de aquí tienen la misma parte literal? 2X y 3X. Pues se ordenan los que son semejantes. Este es semejante a este. Y este es semejante a este. ¿Qué multiplicación? No hay aquí ninguna multiplicación. ¿Dónde buscó una multiplicación? ¿Qué ha preguntado? No. Ha firmado. 2X más 3X. ¿Cuánto es? No tiene que copiar. Tiene que ir haciéndolo a la par que yo. Es que yo no... Es que yo no... Es que yo no, ¿qué? No puedo mirar y copiar a la B. Sí puede. Yo lo hacía. Y yo no soy superhumano. Así que usted también puede. 2X más 3X. Menos 2, menos 4. Menos 10. No. ¿Esto se puede operar? No. ¿Por qué? Porque no son iguales. No, porque no son semejantes. Iguales no son. No son semejantes. Paréntesis. Cuando hay un más, como aquí y aquí, es como si hubiera un 1 multiplicando. 1 por 2X, 2X. Menos 1 por 3, menos 3. Más 1 por 3X, más 3X. Más 1 por menos 2, menos 2. ¿Cuánto es 2X, más 3X? ¿Cuánto es 2X, más 3X? ¿Repite? No. Eche monedas. 2X, menos 3X. Aquí pone menos 3X. No. Entonces, ¿cuánto es? Más 3X. ¿Cuánto es? 5X. Y menos 3, menos 2. Menos 3X. Ahora bien, cuando hay un menos. Como aquí, se cambia el signo, porque esto es como si fuera menos. Menos 1 multiplicado por 3X, menos 3X. Y menos 1 por menos 2, más 2. Se ordenan. Y se operan. ¿Cuánto es 2X, menos 3X? Menos 1X. Menos X. 2 patatas, menos 3 patatas, debo una patata. Y menos 3 más 2. Menos 1. Gracias.